La que utilizaban las gitanas, siguen utilizándola con mucha gracia. Siempre, las copas, espadas, sota, caballo y rey, ¿trabajas con todas las cartas? No, solo con 40, pero este es un medio, es el medio por el que tú estás una hora enfrente mía y yo cuando me pongo a trabajar yo lo que cierro son los ojos, visualizo y hablo. Entonces cuando yo abro mis cartas, da un cortecito, guapa. Cuando yo abro mis cartas es cuando ya te he dicho todo, lo que pasa es que te voy guiando sobre las 21 que tú has cortado, lo que yo te he ido diciendo. ¿Cómo canalizo la energía? Siempre a través de la oración. Cuando hay que hacer una aventura a una persona, se utilizan oraciones que hay muchísimas, se utilizan hierbas, se utilizan metales, piedras, todo lo que me aporte algo bueno, lo utilizo. Y estas cosas deberían de hacer lo de la energía, el incienso, todo eso, se debe a hacer las casas. Yo cada vez más en la peluquería, en el negocio, que tienen sus varitas de incienso y además de oler bien, pues además de estar creando energía, purificando. Claro, claro. Vamos a ver, se debería de hacer, lógicamente, pero que cada persona tendríamos que tener agua en nuestra casa. Nosotros somos un 70% de agua, ¿no? Todo es agua, claro. Todo es agua. Entonces, el canalizarte a través del agua, sin vinagre, sin tontería, que te dicen la gente, agua, solamente. La pone, o sea, es el ritual, que sería, la voy a poner un martes a las 12 de la mañana acompañada de una varita de incienso. La voy a quitar nueve días después acompañada de una varita de incienso. Siempre potenciándola por el bien para ti, para tu familia, para la gente que te rodea. Si es un trabajo como el mío, para que no, para que cuando venga una decisión importante de vida o muerte, porque eso no es me voy a casar y si me va a ir bien, no, no. Negocios que tienen que poner que tú no puedes equivocar a la gente como estamos ahora mismo. O sea, compromisa en los que tú te metes. Alguien que viene, que la tienen que operar del cerebro y te dice que si tú le dices que no, no se opera. No, hombre, no me pongan este compromiso. Vamos a mirar. Entonces, para eso siempre hay que tener un ambiente adecuado. Estupendo. Entonces, el agua la vamos a tener ya siempre para que fluya la energía. Agua, flores blancas, una vela, incienso. Exactamente. Son elementos que no van a producirnos ninguna cosa mala y nos pueden aportar cosas buenas. Siempre. Bueno, ¿cuántas copas? Eso es bueno. Es que voy yo mucho de copas. Sí, ¿no? Me has calado. Me parece que va mucho de trabajo. Me he hecho mucho de copas por ahí. Me has calado todavía. Te he calado, te he calado. Me he calado. Vamos a ver. He abierto 21 cartas al azar, que es más o menos como se suele trabajar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí... A ver, ya que la pongo. Nosotros aquí tenemos una pregunta, ¿no? Por ejemplo, alguien te va a preguntar, tú me vas a preguntar, ¿cómo va esto? ¿No? Y yo te voy a contestar, que esto es lucha y tú lo sabes mejor que nadie. Aquí, si no hay alma, vida, corazón, el motor no funciona. Entonces, todo el mundo que hay aquí tiene su poquito de trabajo y tiene su poquito de importancia. Tú estás al frente de esto, pues tú puedes ser perfectamente el corazón. Pero es que alguien es la cabeza para que esto funcione. Y para que esto siga funcionando, hasta Pepe, el señor que ha ido por mí porque se me ha cambiado el coche, señores. Hasta este señor es algo importante aquí, si no, esto no funcionaría. Entonces, yo te voy a dar una respuesta sobre esto. Efectivamente, veo que es lucha, hay progreso, hay muchísimas ganas de hacer cosas, muchos proyectos y hay muchos cambios. Proyectos de cambiar muchas historias, ¿eh? Esto lo veo un poquito más grande. Si lo veo más grande es porque os vais a otro lado, ¿no? O nos hemos venido de otro lado. O habéis venido de otro lado. Estamos ahí al lado, ¿por qué se refiere? Estamos en un lugar más pequeñito y este es un lugar más grande. Pues muy bien. Y después todo lo que son entrevistas en la calle o personas que te pasará como a mí, que tropezará con todo tipo de personas, ¿no? Entonces, el contacto al público te lo veo bien, el progreso se ve bien y esto, pues diría yo, que va con muchísima fuerza, que quizás se os quede pequeños. Pues sí, es un buen pronóstico, ¿eh? Una buena previsión del futuro próximo. Ojalá que se cumpla, es encantadora. Y, bueno, pues hoy ha sido tan amable de venir aquí al plató desde Fongirola. Ha tenido súper cáncer, pero bueno, seguramente cuando pasan unas cosas malas es porque algo bueno también va a pasar. Y eso pasa muchas veces, que el perder algo y tal, siempre decimos algo, luego vendrá. Yo siempre espero algo, porque en esta vida es verdad que todo cuesta. Entonces, hoy he hecho mi hueco, he dejado a mis clientas un poquito aparcadas, he venido a conocerte, que me has encantado conocer a todos. Igualmente, ha sido recíproco. Muchas gracias. Entonces, algo tenía que costar. Bueno, pues se me ha estropellado el coche. Eso es porque me dejaron comprar otro este mejor, ¿sabes? Algo bueno vendrá. Muchísimas gracias, Mimi, por estar aquí, de verdad, te lo agradezco de corazón. Es tu casa, puedes venir cuando quieras, cuando te apetezca, hablar de lo que quieras y que siempre serás bien recibida. Y hoy teníamos también que hacer una entrevista a otro invitado, que no ha podido ser, pero que será la semana que viene, Mimi, o cuando podáis. ¿Puedo decir una cosita? Lo que quieras. Mira, cuando eres madre, te piropean a tus hijos y tú solo dices gracias, pero cuando eres abuela, tengo hasta que hablar de ellos, si no, no me encuentro a gusto. Bueno, pues yo le doy un besito muy fuerte a mis dos nietecitas, Alba es igual que yo, tiene el don y la pequeñita tiene un año, esperemos de que viene. Una abuela muy joven, yo no hubiese adivinado nunca que era abuela de Mimi por lo joven, que es... Muchas gracias, de verdad, enhorabuena por lo que haces, por tu trabajo, que sigas así recreando buenas energías siempre para todo el mundo. Muchas gracias.